Mi mismo controles Mi controles Y del mismo tamaño que los míos Tienes tiempo que tú A tapar ellos se ponen aquí He hallado Ah no, aquí en mi otro Por la calle A donde yo estoy No me habéis dejado esta casa No, sin coger caja Después aquí Leonardo ¿Qué fue? ¿No te valió? Tenía un 495 No vale ¿Qué es lo que yo antes? ¿Te vale? ¿Te hace tiempo? ¿Te hace tiempo? ¿Te hace tiempo? ¿Qué es lo que era? Estoy esperando los poños Por eso mira ¿Qué es lo que es? Para el 495 Cuando tú te agachaste Y no te valió No, no, no Te voy dejando pisado Oíte Claro mira yo me quedé cuídate tú que me echarate con una pared de la tuya, quítala, no me voy a llenar no, no te quiero quítate esa pared de ahí tú también vas a quitar tu pared de ahí, tú no me puedes dejar trancado a mí a mí que no me puedes poner trancado, no me puedes trancar, vamos a la pared lo mío he tirado hasta tu mamá toma la pared voy a ir para allá voy a ir para allá tú te quiero que si me matas, que me va a la pared aquí voy a ir para allá me voy a caer en la calle me va a ir la valla déjame ver si hay un traigo no te quiero no me puedes matar porque voy a hacer algo si me matas me salgo de la sala no te quiero, no te quiero que se me matas mira, mira Mira, mira, mira. No, no, me sacaste el pila de vida, Leonardo. Sí. La bomba no quería, yo no dije que te sacó la bomba. Ay, la di una vez. Yo te llamo por el telefono de bola o por el telefono. No, no, te tiro la bomba. Yo tengo que jugar 6 años, ¿cómo está listo? Bien, bien, me pregunta. ¿Qué te gusta eso? Ya cuéntate usted, ¿vale? ¿El teléfono dónde está? No me lo descarga. Sí, está bien. Compramos una, dice. Ah, no, no, mejor no. Lo que tienes que comprar una tabla. Yo tengo. ¿Tú tienes? Sí. Dos. tío. Es un. Es un. Diablo, tío. Qué idea se sube. Es aquí que se parece aquí, ¿oíste? Toma, dame una cara, para. Yo no tengo pareja. Toma. No puedo matar a Leonardo. Diablo. Diablo, ¿qué va a que nos tiene para allá? me tiraste a los tiros mira mira esto es la maldad mira yo no he quedado ni un tiro me tiraste a los tiros me tiraste a los tiros me tiraste a los tiros me pudo voltear para que me mate ahora mira para que me mate se agarró el arma para que yo la tiro que la tapa el chulo tiraste a los tiros si tiraste a los tiros Cuatro de aquí por ciento, ¿te lees? ¡Vuelta, cabrón, pinta de renta! Comprame una escopeta. Es mentira, ven, querré. Comprame una escopeta. Yo te voy a la vaina, las cosas. Es que no me va de paz, amén, que yo no sé si esto. Ay, yo no sé si te mando a comprarme un P40. ¡Pero jugué a comer P40! ¡No! Yo no le digo a usted que comprarme un P40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, mi gente! Aquí, comprame un P40, el basurero. El basurero, ¿sí? ¿Qué pasa? El basurero, ¿sí? Pues, el me está ganando. Maldita basurero, ¿ah? ¡Qué bien! ¡Ah, que te saque una ronda! ¡Ah, que no, pero no me jugué a un P40! ¡Te juego a la digger! ¡Tú! ¡Ah, tú te jugué a una digger, no te jugué a una digger, no te jugué a una digger también. ¡Mierda, recapitola que no se da la digger! ¡Pero no me te estoy. ¡Ya! ¡No me sacó! ¡Ah, no vino a jugar un P40, tú, ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Un tiro! ¡Un tiro, querés tú! ¡No! ¡No! ¡Tú voy a tirar ganada como tú me hiciste ahorita! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya me sacó una granada, ven! ¡Venga! ¡Mamá, huevo! ¡Tú! 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 Yo voy a jugar nueve a 40 ¿Vas a jugar nueve a 40? Yo no sé, ¿no? Yo te voy a decir a ti ¡Tú! Mírala Mírala voy a pelear voy a esperar que tu ven entra por esta puerta no tu me fuiste a la casa vos jugas puño a la diga en la mp40 en esos 4 que tengo no en esa casa en la otra en la primera habitación me dejaste la diga el pisar johan no pero tu no me pude dejar la diga el pisar tu puedes jugar mi p40 lo que tu quieras pero no me puedes jugar tu puedes jugar a diga pero no pisea maricón pero tengo el 4 que hay en la casa de la página en la casa de no yo no se tengo cualquier agranaje y también estoy ahí mentira mi gente aquí se está metiendo en casa se lo comete el huevo porque tu sabes que yo no se juega mucho el de tele le voy a hacer mi tablet para que haga un video humillándote yo no es verdad mi gente le estamos ganando guionardo tu sabes mi gente tu eres el mamanco de la religión porque si tu supieras que yo estaba si yo quería estar jugándome ya me hubieras cumplido hace un rato moho que yo voy a estar jugando el toro yo te saco y yo te gasto y tu mamá te hagan una sola perra no se la para yo he llegado hace unos 7 meses o 6 y tu sabes que ahora mismo hubiera que ven en el no me llenar mi amor vamos a subir para el último piso la tengo que hacer una boca en el último piso no me voy a subir para el último piso no velo yo no tengo más botiquines que tu y más vayan que tu mira cuántas botiquines tengo y mira uy madre yo voy a tener que bajar esta casa para no me voy a subir arriba el plato ya muerto Juan yo no me atraposo gente no me atraposo yo no tengo que hacer un reto y tu deje por el canso en el control dame un gole en la tabla amin voy a dejar que me saque 7 rondas y ganas 7 voy a dejar que me saque 6 y ganamos una ronda amin que me saque 7 y ganas 7 y ganas 7 y ganas 7 y ganas 7 5 y ganas 7 para que me saque 7 Esos callitos en la boca. Mi gente, aquí estamos. Vamos a dejar así. Las armas que me recaigan son. Mi gente, le vamos a dejar así. Te sabes, mi gente. Fuerte, muy bien. ¡Johnson, no me mire el juego! ¡No me acuerdo! Cuando me vuelvo al mire el juego, me voy a salir de la sala. No me mire el juego. ¡Primera sangre! ¡Ay, chepita, me la sacaste porque no te vives! ¡Vamos a jugar el vaso, eh! ¡Ay, chepita! ¡Ay, chepita, me la sacaste! Me le voy a contar con solo la noche, ¿qué ya te? Cuatro botiquines de lo grande, de un inalador, y dos botiquines de lo normal. Ya tú sabes, que yo lo reno. y tú puedes tirar bombas, pero me voy a encerrar y lo de un inalador. Y tú puedes tirar bombas, pero me voy a encerrar y lo de un inalador. No, me voy a subir para la casa. Ya tú puedes tirar esta bomba, porque tú no me la vas a pegar ninguna. Y cuando voy a llevar, pues te voy a entrar en cada barrio. No te voy a entrar por la puerta. Y cuando entre, te voy a desbaracer. Y antes de salir, te voy a desbaracer. Y antes de salir, ¡Ah, ya te voy a desbaracer. ¡Ah, ya te voy a desbaracer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!